pues esta semana llegaron estos wash de artesa son 60 colores y no estoy segura si son como calidad profesional porque estuve viendo unos reviews y según yo no son como profesionales tal cual pero pues vamos a probar incluso aquí en la cajita te ponen así como la transparencia que tan fuerte es y así de hecho ustedes lo pueden ver aquí te dice según yo esto es como cuando pones un color y a la hora de poner otro que tanto tapa pero quién sabe verdad así que no lo sé son muchos y vienen en estos contenedores muy chistosos y no sé qué tan beneficios sea que sean tantos colores porque no creo honestamente que haya mucha variación entre un color y otro pero bueno por ejemplo estos ya creo que podrías comprar un color amarillo como los básicos y usarlos y hacer como todas estas mezclas y pues ya salen todos estos tonos pero vamos a ver en total estos son todos los colores no sé si como hacer la prueba de cada color porque saben que otra cosa que pasa que por ejemplo aquí muestran un color en la en el empaque pero ya cuando lo pruebas es ligeramente distinto entonces hay habrá que ver eso pero son un buen y la floja de mí pues no sé si si estoy dispuesto a hacer todo eso que en teoría sí no y de hecho yo siempre les digo que cada vez que compren una paleta o acuarelas o lo que sea de algún material primero prueben que tengan ahí su muestra para que ya cuando los vayan a usar tengan esa muestra y sepan que color usar pero uno siempre está bueno para dar consejos pero no lo siguen así que y saben por qué también tal vez lo haga pero ya adelante más adelante porque ahorita quiere aprovechar la luz y tengo una ilustración que les quiero mostrar esta ilustración es la que les quería mostrar esta la hice para el character design challenge que se hace en facebook bueno yo lo he visto ahí así que esta es así que lo primero que hice fue hacer el boceto ya que tengo el boceto lo pasé al ipad al procreate y lo que hizo fue como calcarlo para limpiarlo esto fue lo que resultó ya que está calcado limpiado y todo lo imprimo para poderlo otra vez calcar en un en una hoja de acuarela en este caso que sirven para lo mismo para el wash o para acuarela y pues eso tengo muchas cosas que hacer y por otro lado también yo siempre suelo usar como blocs de acuarela pero esta vez compré estos pliegos en la papelería y me sorprendió mucho porque este es un fabrero este ya lo había usado en otro en otra ilustración y creo que si les había comentado pero este es un hamill este me lo vendieron por pliego y si fue como de porque casi esa marca no las tienen en papelería y creo que este también pero esta esta parece más como cartulina y este si es como para dibujar lo único que no me gusta a la hora de comprar como un pliego es que yo soy muy mala cortando los pliegos porque siempre me voy chueca luego no mido bien la verdad es que yo no se que pasa yo no hubiera servido para arquitecto pero bueno la ventaja es que pues tú lo puedes hacer a la medida que tú quieras así que eso es lo que estaba haciendo ahorita como cortarlo a la medida y para empezarlo a montar en mi tablita y bueno ya saben como siempre empiezo lo que les comentaba a calcarlo ya en este papel que de hecho este papel se sentía súper bonito creo que es el que más 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 me ha gustado pero pues el chiste es volverlo a encontrar pero de ahí en fuera creo que todo salió bien y se los recomiendo mucho acuérdense es el hamill y creo que era de 300 entonces comentaba que este tal vez al final haga lo de la prueba pero ahorita solo le voy a dar como al tanteo a ver qué colores me pueden cepill y cuáles no así que estaba pensando yo en hacer esta ilustración como en colores fríos o sea como más azules y morados y tal vez solamente ponerle un toquecito como de rosa porque siempre le pongo un toquecito de rosa pero de ahí en fuera pues por eso a veces como que me cuesta trabajo cuando son un montón de colores porque es como de de donde agarro pero bueno esta es la peleta que voy a usar que tiene algunos colores por ahí que probablemente no use pero la vez pasada en la otra ilustración fue los que usé así que es a ver entonces voy a escoger azules, morados y bueno aquí ya empecé a poner como los colores literal al tanteo porque no sabía bien qué pigmento iban a sacar y sí noté que en algunos el pigmento sí era como un poquito diferente a lo de la etiqueta pero por lo regular eso siempre pasa y eso no me gusta mucho porque cuando tú vas a algún lugar a comprar un color muchas veces pues te fías de que salga como en la etiqueta y pues a veces no o a veces sale más clarito o a veces sale más fuerte y eso es un tema y eso es algo que no me gustó en estos de Arteza que sí varía el color que tiene la etiqueta al que tiene ya cuando lo sirves en tu godete pues sí es diferente pero bueno aquí en esa ilustración lo que empecé a hacer fue como trabajar en los fondos primero porque últimamente como les había estado comentando he tratado de ya hacer más y más y más fondos y este fue como un reto porque el azul quería que me quedara como no tan parejito porque quería que fuera como un poco de nubes pero no tan definidas como las que están ahí como más gorditas quería que fuera así como cuando ves como neblina o algo parecido pero bueno así fue como empecé y ya empezándole a contar más sobre los wash de Arteza me sorprendieron porque su calidad no esperaba que fueran así sentí que el color iba a ser como más transparentoso que la textura iba a ser como un poco más como témpera y no la verdad es que me sorprendieron realmente no sé porque algunas reseñas que he visto dicen que son como semi profesionales yo los noté muy bien y sobre todo que abarcan como muchos colores y también que tapan otros colores porque si ustedes han comprado wash y más si son económicos por lo regular esos lo que tienen es que no tienen como muy buena calidad a la hora de cubrir el otro color no y estos de Arteza pues si si tienen eso si cubren muy bien un color oscuro con uno claro y eso me gustó mucho hay otros que vienen ahí que son como aperlados y eso si no no tienen buen este buen cubrimiento porque como son esos si son como más témpera como más transparentosos pero realmente yo no los usé en esta solo les comento porque cuando abrí los demás me di cuenta que había unos como aperlados y si dije mmm yo no soy muy partidaria como de eso porque pues a al final solamente pues lo puedes como como ver en vivo no ese efecto como de aperlado pero pues ya de ahí en fuera creo que los colores que tiene están muy 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 bonitos el color es muy muy vibrante lo cual eso para mí fue un punto extra la variación de color creo que también es muy buena a pesar de que yo usé como muy pocos en esta he estado sacándolos y he estado probando y la verdad es que si se los recomiendo sobre todo porque no son tan caros como si compraras un schmincke o un winter newton creo que la caja de 60 y de 60 colores está como en mil ochocientos pesos mexicanos y realmente por 60 la verdad es que está muy bien porque otros hay por ejemplo tubos de winter newton que están más caros y creo que si lo vale o sea la calidad pues yo ahora que los probé la verdad es que no le piden nada a los winter newton o a los schmincke al menos eso fue lo que lo que pude notar yo creo que cada tubito te sale como en 30 pesos y la verdad es que no es nada caro porque es lo que les comentaba dependiendo del pigmento en winter a newton va variando y ahí si hay que tener cuidado porque hay unos que están mucho más caros unos si están más baratos pero bueno en cuestión económica pues si artesa también gana ya que la calidad es muy buena es muy buen precio y creo que vale la pena que ustedes puedan invertir en estos wash y sobre todo si apenas están como empezando en esto y les gusta porque yo la verdad no recomiendo que compren por ejemplo los revés que es otra marca o los pebeo si es que ustedes están empezando porque la verdad es que no deja la misma textura y entonces ya me han llegado mensajes así como que se frustran de que no les queda igual o que no es como la textura que se ve y creo que es por eso porque yo una vez compré eran los pebeo y pues la textura efectivamente no era como la que yo estoy acostumbrada a ver en los wash así que tal vez si sea bueno que si van a empezar y les gusta esta técnica al menos compren a lo mejor solo los colores primarios y ya puedan hacer sus mezclas para que tengan esa textura que tiene el wash tan bonita y que muchas veces con marcas más económicas realmente no deja esa textura porque yo he visto que repito es como transparentosa así que no y les como ya les había comentado en otro video el wash yo siento que es como trabajar en digital porque puedes como sobreponer colores o como si trabajaras en óleo solo que sin tanto show con el aguarrás y todo eso porque a mi lo que no me gusta del óleo es que tienes que usar como muchas cosas como el aguarrás como limpiar tus pinceles especiales y bla 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 y la verdad es que yo soy muy floja como para poner toda mi área de trabajo así entonces creo que el wash es una muy buena opción para mí y para aquellos que quieran que quieran como ver esta técnica y pues creo que en esta ocasión ha sido la primera que he hecho con wash que he utilizado toda la hoja o sea que no he dejado como huecos en la hoja porque a veces si les pongo fondo pero es como un fondo limitado con con un cuadrado o con alguna figura geométrica o con algunas plantitas pero en este si decidí como cubrir toda, toda, toda la hoja y me gustó mucho porque como les comentaba el papel el hamule también se comportó muy bien con el agua con el wash así que creo que fue una muy buena combinación de ambos del wash y del papel creo que eso es lo que yo les puedo comentar y les puedo recomendar que que se pueden se pueden comprar si ustedes no pueden comprar el papel de hamule o no lo encuentran tal vez puedan probar el canzone pero yo la última vez que probé el canzone yo era muy fan del canzone pero ahora si me dejó un poco decepcionada porque los colores no se quedaban como tan impregnados y supongo que es cuestión del algodón porque este lo que les decía era que estaba muy suavecito y podía como agarrar muy bien el el pigmento y el color color y fue todo una belleza jajaja así que eh si si tampoco encuentran el canzone que la verdad es que no se que tanto se los pueda recomendar pueden buscar algún papel que tenga pues algodón en su mayoría y pues ya tal vez empezar a probar con con todo eso jajaja también otra cosa que empecé a utilizar aquí fue como la variación de pinceles que creo que eso ya se los había comentado en el otro video este por lo regular yo estaba acostumbrada a usar un pincel redondo y aquí empecé a usar como ya los planos los de lengua de gato y también está padre porque te dejan otro tipo de texturas y creo que se ve mucho mucho más orgánico así que yo también les recomiendo que jajaja empiecen a usar si es que eran como yo a usar otro tipo de punta de pincel porque la verdad es que eso les va a dar como bueno dependiendo como lo usen pero al menos yo yo sí vi que que le daba como otro tipo de textura así que eso eso me gustó y pues y pues conclusión chicos al final sí les recomiendo mucho comprar los artesas yo la verdad pensé que no me iban a gustar pero al final sí me gustaron y pues eso si tienen chance de comprarlos cómprenlos porque sí valen la pena sobre todo por los pigmentos tan tan bonitos que tiene y como ya les dije sí te da esa textura de de wash que uno bueno que al menos yo siempre busco jajaja y pues eso es todo al final así quedó la ilustración espero que me sigan en mi instagram por allá los veo y no se olviden suscribirse y dejarme sus comentarios aquí abajito nos vemos el próximo video que de hecho voy a hablar del linktober los veo pronto